Cada mañana, cada vida, alumbrando como el día en que nació el sol. Firme confianza, firme razón, firme dignidad, firme ilusión, firme esmarcha. Cada mañana, cada día, cada frase es la consigna de vivir. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí contigo. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí contigo. He de cantar, he de seguir, he de soñar y sonreír. Aunque el mundo cambie de color, yo estoy aquí. Son tantos sueños que no se pueden borrar jamás. Son tantos buenos caminos para luchar más. Son tantos hombres salvando su libertad. Son tantos hombres, unos hombres, emocionados, y eso estoy aquí contigo. Bien compressor, el mundo cambie de la vida, como el corazón murió de color. Se me canta, debes seguir, debes soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color, estoy aquí contigo He de cantar, debes seguir, debes soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color, estoy aquí contigo He de cantar, debes seguir, debes soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color, estoy aquí contigo He de cantar, debes seguir, debes seguir, debes soñar y sonreír Aunque el mundo cambie de color, estoy aquí contigo He de cantar, debes seguir, debes seguir, debes seguir, debes seguir contigo Gracias por ver el video.